Resumen de noticias UNLAR Trayecto pedagógico, docentes recibieron sus certificados de capacitación. Estamos convocando a los compañeros docentes a los efectos de entregar certificaciones de cursos y trayectos pedagógicos que vienen haciendo los compañeros en el marco de un compromiso que tenemos asumido. Reflexionaron sobre el Chacho Peñalosa a 155 años de su asesinato. Un evento importante, muy contento. La Universidad de La Rioja se dice presente en estos 155 años del asesinato del Chacho y lo queríamos celebrar, no solamente con la charla de debate, sino cultural. Extensión universitaria. UNLAR articula con Fundación Yo Si Puedo para contener a 470 jóvenes. Comprometiéndonos y tratando de hacer realidad esto de que la universidad está en el territorio, escuchando las necesidades, pero también acompañando a la gente. Este fue el resumen de noticias UNLAR.